El choque en Capo Valdés entre dos vehículos de servicio público dejó 14 personas heridas, 6 de ellas de consideración. El colectivo de atrás, el que venía de atrás, iba a adelantar por la izquierda, en esas apareció una moto, no le dio por no pisar la moto, colisionó a mí en la parte de atrás y me estabilizó. Algunos de los pasajeros aseguran que por unos segundos se sintieron cerca de la muerte. ¿Para qué? Sí, bastante, cerquita, cerquita. Los que íbamos ahí, de verdad que eso es una nueva vida, para mejor decir, aprovecharla otra vez. Estamos atendiendo en algunas de las clínicas, ya se trasladaron en las clínicas alrededor de las cosas, digamos que ese reporte ya lo tenemos acá la gente de los APH y el personal de las ambulancias. Vecinos de Capo Valdés dicen que en esa calle son comunes los accidentes, tanto que la llaman el columpio de la muerte. Falta de visibilidad para los que vienen y eso casi no y por eso estamos llamando nosotros a este sector ahora el columpio de la muerte. Este columpio que se forma aquí es la que impide la visibilidad de los carros. Habitantes en Capo Valdés le piden a la Secretaría de Tránsito que declaren la vía en un solo sentido para evitar más accidentes.